Amigos televisibles de la revista cosmoguintranscional.com y furena.com Nos encontramos en la base sur, específicamente aquí en los muelles donde está atracado el buque Orión. Este buque se va a dirigir el día de mañana, muy temprano, hacia la provincia de Manaví, específicamente en el puerto de Manta. Va llevando agua, vituallas, ropa limpia, usada en un buen estado, donada por los mismos oficiales y tropas de aquí de la Armada. Este es parte de los convoyes que vienen con todo lo necesario para las vituallas que se necesitan para los damnificados de Manaví. Recordaremos, amigos televisibles, que el día sábado 16 de abril de 2016, aproximadamente 10 para las 7 de la noche, sentimos un terremoto de 7.8 grados sobre la escala de Richter. Eso significa que en este momento hay 6 provincias que están en desgracia, pero la más afectada es Manaví, en este caso los cantones de Manta, Pedernales, Porto Viejo. La Armada del Ecuador, por intermedio de la aviación de la Armada, la Infantería Marina, la Fuerza de Resistencia Naval, tanto lo que es terrestre, aviones, en este caso este bucle Orión, están destinando su esfuerzo solidario, leal a nuestro pueblo ecuatoriano. Hemos recibido también donaciones nacionales e internacionales, los países vecinos, los países del tercer mundo, los países del primer mundo, Europa, Estados Unidos, también están haciendo sus donaciones y trayendo también personal especializado en búsqueda y rescate, socorrismo y primeros auxilios, perros especializados en búsqueda de víctimas, han venido de México los famosos TOCOS, personas especializadas en rescate. Sin embargo ya han subido la cuenta de las víctimas mortales, ya va a más de 450 víctimas mortales, hay más de 2.500 heridos, lastimosamente estas cifras van a seguir aumentando. Estamos martes 19 de abril de 2016, reportamos para ustedes amigos televisibles desde la base sur en Guayaquil, provincia del Guayas, Carlos Jara Piedreira. Seguimos.